Para ratificar de manera contundente que estamos dentro de este grupo aceptamos como militante más la conducción que acaba de mencionar Uriel María Ester, Uriel y Luis creo que la Unión Cívica Radical lista 3 compitió las últimas elecciones en la Ciudad de Vianes hemos obtenido para nosotros un excelente porcentaje de votos ganando las PASO y perdiendo sobre 7.000 votos, perdiendo nada más que por 80 yo fui cabezabelista de esa propuesta y estoy convencido que la renovación, la juventud, la decencia, la transparencia que se pone de manifiesto en una síntesis en la candidatura de Uriel merece que yo esté acá simplemente dando esta explicación sin ningún tipo de discurso, incondicionalmente como nada más que porque soy diputado nacional y como un integrante más del grupo aceptando absolutamente la totalidad de las decisiones que toma este grupo lo digo para que si alguien tiene alguna duda relacionado con las dependencias provinciales y nacionales nosotros tenemos una metodología que se ajusta a una realidad política de la ciudad y esa realidad política exige esta estrategia y me parece correcta, yo la apoyo y esa es la causa por la que estoy acompañando gracias gracias gracias